En las semanas previas al juicio en Cuba, el general Arnaldo Ochoa, varios editoriales del diario oficial Granma habían ya condenado prácticamente al hasta entonces proclamado por el gobierno de La Habana como uno de sus héroes. Jorge Río Pedre con más detalles y análisis de este proceso que impactó a la sociedad cubana. En efecto, el proceso conocido como Causa 1 de 1989 tuvo un gran impacto en la sociedad cubana al concluir que Ochoa y colaboradores transportaron varias toneladas de cocaína del cartel de Medellín a Estados Unidos. El general Patricio de la Guardia, hermano de Tony, coronel del Minín, involucrado también en la causa por narcotráfico, denunciaría años más tarde en carta filtrada desde la cárcel que el propio gobierno cubano apelaba al tráfico de drogas para buscar dólares. Patricio y Tony, que estaban locos en el departamento de MEC buscando divisas, llegaron a la conclusión que lo que más dinero da es la droga. Hicieron contacto con los carteles de Medellín, con Pablo Escobar y empezaron el negocio. Y Ochoa lo sabía. ¿Qué se dice? ¿Que hay una incisión política? Su traición a la revolución no consiste en que traficaba con drogas, sino en que traficaba con drogas y fue descubierto por los servicios americanos. En segundo lugar, él es culpable de haberse burlado de Fidel Castro. Las inmoralidades que estaba incurriendo Ochoa con otro, con uno de los hermanos, la guardia. Ochoa, tuvo conocimiento. Y el tercer elemento que lo condena a muerte es que él estaba destinado a dirigir una unidad de intervención rápida, está en La Habana, que es la más poderosa del ejército cubano. Lo que hay es un levantamiento militar en Cuba. Ascendido por sus victorias militares en Angola y Etiopía, Ochoa estaba a punto de asumir el mando del ejército occidental, pero el curso de los acontecimientos cambió el rumbo de su vida. Y Ochoa, que es un jefe militar de verdad, pide también, subordinado al ejército occidental, la fuerza aérea en la zona occidental y la marina de guerra en la zona occidental. Ese pedido de Ochoa, que era un pedido lógico desde el punto de vista militar, enciende las alarmas él mismo porque entonces inventan el peligro de un golpe de estado de Ochoa contra el gobierno cubano. Eso fue fríamente calculado porque el general Ochoa murmuró de Fidel estando en Angola porque Fidel quería controlar las operaciones durante la batalla de Cuito-Cuanevale. Cuando las tropas surafricanas avanzaban. Y esto, y Fidel se enteró. Esa fue su sentencia de muerte realmente. En el juicio, Ochoa se declara culpable tal vez con la esperanza de ser perdonado. Mañana abordaremos las conclusiones de este proceso. Ahora, regreso a estudio.